Pues de manera muy positiva, la verdad, creo que después de los dos empates que habíamos cosechado en las dos jornadas anteriores, pues teníamos muchas ganas de volver a conseguir tres puntos, creo que desde el minuto uno se ha visto que hemos ido a por el partido, sí es cierto que, bueno, nos estaban volviendo muy complicados, un equipo que sabíamos que venía una dinámica bastante negativa, que iban a intentar jugar su partido, pero creo que hay que estar muy contentos porque no lo hemos perdido en ningún momento, creo que el equipo ha tenido paciencia, ha tenido criterio, y luego sí que hay que reconocer que ha habido los momentos claves del partido, que ha sido justo antes de entrar al descanso, acertar con el gol de Yosu, y que nada más salir también de la segunda parte hemos sido capaces de acertar en una situación que les hemos cogido, todo eso ha favorecido, es verdad que a partir de ahí ellos también han dado un paso adelante, nada más, un equipo que maneja muy bien el balón, tiene buenos registros y buenos jugadores, pero bueno, creo que nosotros hemos leído muy bien, hemos hecho nuestro partido y hemos sido capaces de sacar un partido que, como te digo, para nosotros es tesoro. Sí, 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 por eso venía una dinámica negativa, se ha visto la primera parte que no querían darle mucho ritmo al partido, nosotros todo lo contrario, estábamos un poco en esa disyuntiva de ellos buscaban su partido, nosotros el nuestro y como te digo, la segunda parte, si no hubiese sido por esa acción, hubiese sido una segunda parte seguramente totalmente diferente, pero bueno, lo importante, como te digo, es que el equipo ha transmitido buenas sensaciones, ha querido en todo momento ir a por el partido, ha tenido un control del mismo, pues adecuado y bueno, pues esa perseverancia, ese seguir, porque hemos generado también ocasiones, hemos conseguido justo antes del descanso y a partir de ahí hemos visto un partido diferente y como te digo, ha sido más favorable todo. Continúa la racha, 23 puntos, ¿cómo está el equipo después de este comienzo? Bueno, seguir, seguir, te digo que para nosotros hoy era un partido muy importante por nosotros mismos, pues por lo que te digo, porque veníamos de no haber conseguido mantener una ventaja en el marcador, porque además habíamos sido capaces de adelantarnos, tanto el día de la Gavés como el día de San Juan, habíamos sido capaces de mantener ese resultado y teníamos la sensación de que se nos habían escapado puntos y teníamos muchísimas ganas de volver a sumar de tres, encima con nuestra gente, sabíamos que teníamos enfrente de un rival muy peligroso que venía después de tres victorias, perdón, nada más iniciar la temporada, ahora que ha acumulado cinco, esta es la sexta, por lo tanto, es un rival que estaba en una dinámica negativa, pero que hace muchas cosas bien y nosotros lo que queríamos era alargar esa racha, tanto la nuestra positiva como la suya negativa, ya que estamos todos muy contentos, ilusionados y bueno, muy centrados con los pies en el suelo de intentar seguir sacando partido. Bueno, pues al final es un equipo que ha extendido este año, tenemos todavía que analizar más detenidamente el rival, pero bueno, el otro día fue capaz de conseguir, creo que llegó a 11 puntos, creo ahora mismo de memoria, porque está en una zona a mitad de tabla y como te digo, encima campo de hierro artificial, pues bueno, la verdad es que como todos va a tener su dificultad, pero nosotros de momento disfrutar un poquito de lo de hoy y luego preparar bien la semana, que hasta el domingo tenemos ocho días e intentar llegar en las mejores condiciones, a ver cómo está también la gente después del esfuerzo de hoy y así, pues bueno, con muchas ganas de que llegue ese partido e intentar hacer las cosas bien. Soy un afecto, hasta luego. Que ricasco. Gracias. Gracias.